Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento básico de parada de manos nivel 1, así que prepárate que le vamos a dar con todo. El primer ejercicio va a ser 3 rondas de 10 flexiones de torso y se vería así, no pasa nada si no logras llegar hasta el suelo sin flexionar la rodilla, lo vas a intentar hasta donde llegues sin flexionar la rodilla, el punto más importante es mantener la rodilla extendida, pies al ancho de tus hombros con dedos índice apuntando hacia el frente, la barbilla siempre la vamos a dejar colocada el pecho y flexionamos, si podemos tocar el piso sin flexionar la rodilla evita dejar todo el peso atrás, pone también peso a la yema de los dedos y vamos para arriba, extendemos y repetimos, 2, controlado y suave, 3, 4, mantén la rodilla extendida, si hasta aquí llegas, entonces llegas hasta ahí y vuelves a extender sin ningún problema, 5, ten paciencia, no corras, 6, tómate el tiempo que sea necesario, 7, mantén las rodillas extendidas, 8, 9, una más, 10. vamos a descansar 90 segundos y hacemos 3 rondas, el segundo ejercicio va a ser movilidad de hombro y para eso nos vamos a llevar de la pared, vamos a dejar un pie de distancia de la pared prácticamente, colocamos las manos a la altura de la cintura, echamos los pies un poco más atrás, al ancho de nuestros hombros, empujamos la pared e intentamos llevar el pecho un poco hacia el piso, aguantamos un segundo y elevamos, vamos a hacer 10 repeticiones, suave, es muy importante dejar que la gravedad trabaje y empuje tu cuerpo hacia el piso y repites nuevamente, mantén los codos extendidos y empuja la pared en todo momento, las manos están al ancho de tus hombros, vale, muy importante con los dedos índice apuntando al frente, vamos a hacer 10 repeticiones, 4, suave, muy importante, tómate el tiempo que sea necesario, 5 de la vida, se queda en el piso, los codos están extendidos, 6, la cabeza no se mueve, solamente quiero llevar o dejar caer el pecho hacia el piso y luego meto el pecho, 7, 8, 9, una más y 10, descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas, el tercer ejercicio sería de plancha a pike y se vería así el ejercicio, muy importante mantener las rodillas extendidas y cuando estemos en la plancha, el hombro, el codo y la muñeca estén en la misma línea, las manos al ancho de tus hombros con los dedos índice apuntando hacia el frente, la mirada se va a quedar en el piso, apretamos los glúteos y caminamos, muy importante, pasos cortos y podemos pegar los talones del piso cuando estamos aquí atrás con la rodilla extendida, lo hacemos, si no, no pasa nada, punto muy importante es mantener la rodilla extendida, si no, y hasta ahí llego y ahí donde se me empieza a friccionar la rodilla, pues extiendes un poco, 1, 2 y repites, vamos otra vez a la plancha, hacemos 10 repeticiones, codos extendidos, apretamos los glúteos, extendemos rodillas, 2, pasos suaves, muy importante intentar replicar el gesto que hacemos con los pies a caminar con las manos, dedos índice apuntando al frente, codos extendidos, 3, tómate el tiempo que sea necesario, nadie te está apulando, es tu entrenamiento, 4, mantén la rodilla extendida, muy importante, el codos extendidos, el pecho adentro cuando llegas a la plancha, 5, 6, mantén la rodilla extendida, si no puedes llegar hasta atrás no pasa nada, poco a poco con tiempo, con práctica y con mucha paciencia vas a llegar, si llegas hasta ahí, si te empiezan a friccionar la rodilla, tú extiendes y luego regresas adelante, 9, 2 más, y 10, aguantamos un segundo, dejamos caer, descansamos 90 segundos y hacemos 3 rondas, el cuarto ejercicio van a ser patadas alternas en parada de mano y se vería así, son 10, 5 con cada pierna, así que ojo, es muy importante mantener los codos extendidos por encima de la cabeza, esta va a ser la posición inicial y siempre se va a mantener así, fíjate como tengo mi ombligo hacia la columna, los pies están juntos, la mirada está al frente, voy a elevar la pierna, doy un paso, como un paso de tijera prácticamente, o un submarca, listo fuera pero para la rodilla atrás extendida, toco el suelo y me regreso, alternamos la pierna, siempre con los codos extendidos por encima de la cabeza, al ancho de tus hombros si es posible, muy importante, alternamos y regresamos, 2, 3, 4, 5 los codos, siempre extendidos por encima de la cabeza, 6, no quieras correr, hazlo tal cual como yo lo estoy haciendo, 7, los codos extendidos al momento de tocar el piso, mira que tengo los brazos arriba, 8, siempre va a haber que tengas más destreza con una pierna que con la otra, 9, una más, los brazos siempre extendidos por encima de tu cabeza, y 10, descansamos, es muy importante el tiempo de descanso, 90 segundos entre cada una de las rondas, hacemos 3 rondas, si necesitas descansar un poco más lo puedes hacer, si tienes dudas, preguntas, aquí vamos en la caja de los comentarios, así que darle con todo. El quinto ejercicio son 3 rondas de 10 patadas a la parada de manos y se vería así, muy importante, la distancia de la pared va a ser una cuarta y voy a colocar mis manos al ancho de los hombros con los dedos índice apuntando al frente, el codo ya está extendido, no quiero llegar hasta la pared, simplemente quiero hacer la patada, fíjate que mi pierna base, en este caso es la izquierda, la mía, está flexionada un poco y el pie está en punta, y la pierna de atrás tiene el pie en punta con la rodilla totalmente extendida y está un poco más atrás, hay 3 puntos, las manos, pierna base, pierna que patea, 1, eso es lo único que quiero hacer, 2, 3, fíjate que la muñeca, el codo y el hombro estén en la misma línea y la mirada se quede entre los pulgares, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantén el ombligo en la columna, 10, vamos a hacer 3 rondas, descansamos 90 segundos entre cada una de las rondas y le das con todo, el sexto ejercicio son 3 rondas de 12 flexiones con rodilla con buena técnica y se veían así, nos acostamos en el piso boca abajo, muy importante, la posición inicial va a ser boca abajo, vamos a llevar los talones hacia los glúteos, en nuestras tetillas trazamos una línea hacia afuera, detrás de esa línea vamos a colocar nuestras manos con los dedos índice apuntando al frente, pueden estar un poquito más abiertas o pueden estar un poco más cerca del cuerpo, la mirada siempre se va a quedar en el piso, fíjate que mi codo en esta parte inicial está sobre la muñeca, al momento de yo querer extender los codos también quiero apretar el piso con la niema de los dedos, muy importante colocarle peso a la niema de los dedos, ahí, no Shakira, Michael Jackson, aprieto los glúteos, llevo el ombligo hacia la columna, extiendo los codos, muy importante, 2, 3, el cuerpo llega cerca del piso pero no toca el piso, 4, extiendo los codos por completo, 5, muy importante, 6, si no puedes hacerlas completas no pasa nada, 7, tómate el tiempo que sea necesario, 8, extiende los codos, 9, 10, mantén Michael Jackson, 11, una más y 12, vamos a descansar 90 segundos entre cada una de las rondas siempre para cuidar la técnica y poder hacer el número de repeticiones que nos está exigiendo el entrenamiento, así que darle con todo, el séptimo ejercicio va a ser hollow y se vería así, muy importante mantener la zona baja de la espalda o la zona lumbar bien pegada al piso en todo momento, los cuádriceps bien apretados, los talones a la misma altura que los hombros, los hombros no pueden estar ni muy abajo ni los talones muy arriba, los dos en la misma, si trazamos una línea estarían en la misma línea, los pies en punta, las piernas juntas y apretadas, los bíceps quedan por detrás de las orejas, los codos extendidos, aguantamos 20 segundos, si sentimos que la zona lumbar empieza a despegarse, podemos bajar las manos queriendo tocarnos los tobillos en todo momento, pero es importante llevar el ombligo hacia la columna para que la zona lumbar se quede pegada del piso, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 vamos a descansar 90 segundos y vamos a hacer 3 rondas, ejercicio número 8 son 20 segundos de superman 3 rondas, es muy importante la técnica, mantén las rodillas extendidas, los pies en punta, las piernas juntas y apretada, aprieta los glúteos, la mirada se queda en el piso, los codos extendidos y aguantamos 20 segundos, 1101, muy importante mantener las rodillas extendidas, no quieras subir tan alto si las rodillas están flexionadas, aprieta los glúteos, extiende las piernas, concéntrate en apretar la zona lumbar baja, extender los codos, 1113, 1114, la mirada se queda en el piso, la cabeza no se baña arriba ni abajo, 1117, 1118, 1119, 1120. Descansamos 90 segundos chicos y hacemos 3 rondas. Muy bien chicos, hemos terminado el entrenamiento del día, recuerda que si no pudiste realizar alguno de estos ejercicios, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que te llegue más contenido como este y nos vemos en un próximo video. A darle con todo.